Página 1 Los mitos de la evolución humana, Niles Eldredge y Antatersal, 1982 Nuestra visión espontánea de la evolución sí es un mito, un mito científico nacido de otro, el progreso. Este trabajo pretende abolir ciertos mitos creados alrededor del origen y naturaleza de la especie biológica Homo sapiens. Para ello se vale de una serie de estudios recientes que demuestran que la evolución gradual es irremisible, tal como se ha creído. Los cuentos se vuelven mitos cuando su verdad se da por descontada a largo tiempo. Esto sucede en todos los ámbitos de la existencia, desde el consejo supersticioso hasta alguna de nuestras formulaciones científicas más inapreciables. Pues la ciencia es contar cuentos, si bien de un género especial. Algunas de las nociones científicas más nítidas caen en el dominio de la biología evolutiva. La evolución es una tesis tan verificada como la que más dentro de la ciencia. El concepto básico de que la vida ha evolucionado es tan seguro como la existencia de la gravedad. La evolución no es un mito. Pero como ha evolucionado la vida es otro asunto muy diferente. Nuestra visión espontánea de la evolución sí es un mito, un mito científico nacido de otro, el del progreso. Este libro, reta de los relatos y las actitudes modernas acerca del origen y la naturaleza de nuestra propia especie biológica, el Homo sapiens. Los autores, al demostrar lo que hay de mítico en la idea de evolución, prueban que, contra la opinión corriente, el cambio evolutivo no es lento continuo de mejoramiento gradual, sino esporádico y raro. Así, es erróneo entender la evolución como una progresión constante, la historia del mundo es más bien una historia de sacudidas y de tensiones, y a la demostración de esta tesis se aboca esta obra. Lo que fue, eso será. Lo que ya se hizo, eso es lo que se hará no se hace nada nuevo bajo el sol. Una cosa de que dicen, mira esto, esto es nuevo, aún esa fue ya en los siglos anteriores a nosotros. Eclesiastes 1, 9-10 Capítulo 1 Mitos y humanidad Este libro trata de mitos contemporáneos. Los antiguos griegos, escandinavos y hebreos cantaron hazañas, dieron razón del origen del universo que conocían y explicaron su propia preeminencia en él. Estos mitos añejos, como puras historias, no nos conciernen. En la medida en que chocan con los hallazgos de la ciencia y de la historia en lo tocante al origen y naturaleza de las cosas, estos antiguos mitos han sido abandonados. Su valor para nosotros reside ahora en las mislumbres que nos proporcionan sobre el funcionamiento íntimo de las mentes y culturas de antiguos pueblos a más de los valores puramente estéticos que siempre conservan las buenas narraciones. Los tipos de mitos que tenemos en miente son relatos y actitudes modernos acerca del origen y naturaleza de nuestra propia especie biológica, Homo sapiens. Los cuentos se vuelven mitos cuando su verdad se da por descontada a largo tiempo. Esto sucede en todos los ámbitos de la existencia, desde el consejo supersticioso de levantarse con el pie derecho hasta alguna de nuestras formulaciones científicas más inapreciables. Pues la ciencia es contar cuentos, si bien de un género especial. La ciencia consiste en inventar explicaciones acerca de lo que las cosas son, de cómo funcionan y de cómo se originaron. Hay reglas, ni qué decir tiene, para que un enunciado sea científico debemos poder dirigirnos a la naturaleza y justipreciar en qué medida se ajusta a aquel, de hecho, a nuestras observaciones del universo. Ciencia es teoría, construcciones mentales a propósito del mundo natural. Hay teorías mejores que otras. Algunas han sido puestas a prueba más estrictamente que otras. Cuando las teorías quedan largo tiempo sin ser examinadas, tienden a adquirir cualidades míticas. Nos inclinamos a aceptarlas como ciertas, en ocasiones frente a testimonios bien claros en contra. Algunos de los mitos que indagamos en este libro son de esta clase, nociones científicas aceptadas desde hace mucho que no resisten ser examinadas de cerca. Algunas de las nociones científicas más míticas caen en el dominio de la biología evolutiva. La evolución la proposición de que todos los organismos están emparentados, es una tesis tan verificada como la que más, dentro de la ciencia. Escrutada de cerca por todas partes desde hace más de un siglo, la evolución se muestra como la única explicación naturalista de que disponemos de las pautas gemelas de semejanza y diversidad que saturan todo lo viviente. El concepto básico de que la vida ha evolucionado es tan seguro como la existencia de la gravedad o la idea de que la Tierra es esférica. A estas nociones tan altamente verificadas las llamamos hechos cuando salen sin falta incólumes de todos los intentos de probar que son falsas. La evolución no es un mito. Pero como ha evolucionado la vida es otro asunto muy distinto. Nuestra visión espontánea de la evolución lento, continuo, gradual mejoramiento, y así cambio, a lo largo del tiempo, sí que es un mito. He aquí un mito científico nacido de otro mito, sustentado más generalmente por la sociedad entera en tiempos victorianos, el mito del progreso. La confianza en que el progreso es inevitable abrió el camino a la aceptación de un concepto biológico de evolución, que es buena cosa, y de una noción específica acerca del mecanismo del proceso, la cual ha resultado no serlo tanto. Nos damos cuenta de que las teorías propuestas para reemplazar a sus predecesoras establecidas son, a su vez caso de ser bastante satisfactorias guión, materia de mitos venideros. Según ha señalado el antropólogo Marvin Harris, en su libro Cannibals and Kings, el mito del progreso procede de la miopía que acompañó a un ascenso sin precedentes de los niveles generales de vida cuando la revolución industrial domeñó al fin el tremendo potencial energético de los combustibles fósiles. Visiones culturales del mundo más típicas, como la del predicador del eclesiastés, recalcan la identidad de las cosas. Si bien se predice cambio, es la sombría perspectiva de circunstancias peores. El progreso sigue caracterizando nuestro punto de vista, occidental, si bien recientemente ha padecido algunos golpes rudos. Aún bajo su imperio más vertiginoso, la noción de que las cosas no son lo que solían está siempre al acecho, sirviendo de contrapunto temático al mito del progreso en todos los órdenes. No es probable que la evolución biológica sea aceptada en una circunstancia social en que reina la estabilidad como visión del mundo. Las nociones generales de progreso nutren nociones más particulares de cambio y desenvolvimiento del universo físico, entre animales y plantas, y dentro de componentes específicos de la cultura. Pero hemos de ver que la noción de progreso, cuando menos en biología, ha sido llevada demasiado lejos. La esperanza tiñó la percepción al grado de que el hecho elemental más evidente en la evolución biológica, el no cambio, rara vez, si es que alguna, ha sido incorporado a las nociones científicas de nadie acerca del modo real en que evoluciona la vida. Si alguna vez hubo un mito, es el de que la evolución es un proceso de cambio constante. Los datos u observaciones básicas de la biología evolutiva pregonan por doquier el mensaje de la estabilidad. El cambio es difícil y raro, antes que inevitable y continuo. Una vez que han surgido, las especies, con sus propias y peculiares adaptaciones, comportamientos y sistemas genéticos, son notablemente conservadoras y con frecuencia persisten sin modificación durante varios millones de años. Vistas las cosas bajo esta luz, es erróneo ver la evolución o la historia humana, como una progresión constante, lenta o no. La historia del mundo es, más bien, una historia de sacudidas y de tensiones, de nuevas brechas abiertas, seguidas de rápido desarrollo, al que sucede, a su vez, la quietud. Las nuevas posibilidades se dijera que tienen algo de la cualidad del vacío, la naturaleza aborrece una innovación no explotada. No bien se abre una vía nueva, todas las posibilidades inherentes a ella son prestamente exploradas y se alcanza un nuevo equilibrio, se establece un nuevo estado de cosas. En adelante, la inercia caerá del lado de este estado, hasta que irrumpa algo con suficiente vigor para conmoverlo. Examinaremos distintas áreas de la experiencia humana para ver cómo lo que sabemos de ellas concuerda con nuestra visión. Todos sabemos que la historia se repite, pero mientras cultivemos la idea de la progresión inexorable, del cambio inevitable, menos probable será que advirtamos que si se repite no es sólo porque la memoria humana sea corta sino sencillamente porque es finito el número de posibilidades en la experiencia humana. El mito de la progresión, de que un cambio de índole positiva es inevitable y constante, de que la historia de la humanidad es una lucha que va de la brutalidad a las sutilezas de las sociedades modernas, de la barbarie al refinamiento, infecta la percepción general de la evolución cultural. Pero la constancia arqueológica de la prehistoria, así como las historias de muchos antiguos estados, indica también gran estabilidad, persistencia prolongada de tradiciones culturales. Las tradiciones estilísticas en artes y artefactos de las hachas de mano a la escultura, pueden persistir por milenios, y a veces lo hacen. Una vez más, el mito de la evolución cultural constante y aún veloz es nutrido sobre todo por el torbellino de la mutación tecnológica que hoy por hoy nos envuelve, ¿acaso sólo pasajeramente? Pero en plan histórico, las pautas de cambio cultural propenden a mostrar estabilidad interrumpida por cambio ocasional, de ordinario más bien rápido, y no una modificación lineal, constante y para mejorar. Todo esto pudiera sonar penosamente familiar a lectores abrumados por el reciente alud de libros entregados a explicar la historia cultural de Homo sapiens en términos biológicos. De ahí que señalemos de una vez que la semejanza entre las pautas de cambio en la evolución física y algunos aspectos de la evolución cultural no pasa de ser eso, una pauta parecida de cambio episodico. Una y otra fueron negadas por quienes de un siglo a esta parte han sostenido tercamente el mito del cambio progresivo. Tendremos más que decir, en el próximo capítulo, acerca de propuestas definidas, como las de la sociobiología, pero aquí nos contentamos con enunciar lo evidente, un parecido de pauta no tiene por qué implicar causas comunes subyacentes en todos los casos. La herencia es un concepto decisivo en cualquier idea de cambio. Las anatomías se heredan genéticamente. Algunos comportamientos, como el de nidificación de las aves, son transmitidos en gran medida o del todo genéticamente. Los atributos de las culturas humanas se transmiten por aprendizaje, si bien algunos atributos psicológicos de Homo sapiens se dirían ubicuos en la especie entera, lo cual sugiere la posibilidad de cierto grado de control genético de algunos aspectos básicos de la conducta. La capacidad humana de aprender posibilita una herencia de los caracteres adquiridos en la evolución cultural que no se encuentra, en ninguna medida significativa, en la evolución biológica. La evolución cultural, teóricamente, procede de diferente manera y, al menos potencialmente, no poco más a prisa que la evolución física. Las dos no son en modo alguno la misma, lo cual hace que la semejanza superficial de las pautas que cada una produce suscite una interesante problemática que abordaremos en el capítulo 8. Pero en ningún sentido podemos explicar la evolución cultural humana en términos de evolución biológica. Nos ocuparemos del punto con mucho mayor detalle en el capítulo siguiente, sólo que antes esbozaremos nuestros puntos de vista fundamentales acerca de la evolución humana física y cultural, y entonces liquidaremos otro mito moderno. La evolución humana, los comienzos. La banda de hombres monos llevaba algún tiempo en la charca. En tanto que unos cuantos de los machos más robustos montaban guardia, el resto del grupo, alrededor de veinte, bebía. De repente apareció otra banda de hombres monos. Tenían aire idéntico a los anteriores. Saltando de un lado a otro, abalanzándose y retrocediendo, los recién llegados oscigaban y amenazaban. Con gruñidos y gritos, la primera banda se apartó del agua. Los competidores se habían impuesto y ahora podían beber a sus anchas. Cambia la escena, y unos días más tarde vemos a un hombre mono joven solo entre un montón de huesos, en un erial rocoso, jugueteando distraído con los huesos, en puña uno largo, de pata de jirafa. Blandiéndolo, da con él por casualidad en un costillar que hay al lado, el cual vuela deshecho en mil pedazos. El hombre mono mira, atónito, el hueso que su mano sigue aferrando. ¿Qué ha hecho? Lo repite, y ahora vuelve trizas un trozo de espinazo. Con súbito regocijo, golpea una y otra vez en todas direcciones, encantado al irse percatando de la trascendencia de su descubrimiento. Unos días después volvemos a ver una banda de hombres monos junto a la charca. Hacia ellos se arrastra otra banda, casi idéntica. Pero esta vez hay una diferencia, pues algunos miembros de la banda que se acerca a hurtadillas a la charca llevan armas de hueso. Será dulce la venganza súbita y despiadada también. Las dos bandas se enfrentan y el aire se llena otra vez de gritos y alaridos. Entonces, uno de los atacantes echa a correr, menea la porra y retrocede corriendo. Otro acude blandiendo un hueso. Algo más osado, se acerca más. Los otros hombres monos conservan su territorio al lado del agua, confiando en que con gritos ahuyentarán a los intrusos. Al fin y al cabo, así ha pasado otras veces de este modo se apoderaron de la charca. Pero en esta ocasión no resulta. Con un alarido, un hombre mono aplasta de un porrazo el cráneo de un rival que no se lo esperaba. La banda, desconcertada, se retira del agua, aturdida por la súbita muerte de uno de sus guías. La segunda banda, la de los primeros poseedores de la charca, ha triunfado, gracias a la invención de armas, rudas pero eficaces. Esta viñeta de historia de veras antigua acaso ocurriera o acaso no. Pero llevada a la pantalla por Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke, en las primeras escenas de la película 2001, resulta apasionante. Nos ofrece, asimismo, una noción precisa de las pautas fundamentales de cambio en la evolución humana. Kubrick y Clarke basaron sus imágenes en la competencia entre grupos rivales. En su concepto, el cambio habría de ser gradual y esporádico. Primero, un individuo inventa algo. El resto del grupo lo aprende. Entonces la ventaja es aprovechada en beneficio del grupo entero, en este caso poniendo en fuga a los desdichados de la banda competidora, que no compartían el invento. Vemos aquí en acción un mecanismo que nos proporciona una imagen que no es de mejoramiento gradual, progresivo, sino de invento repentino, impacto inmediato y es de suponerse, larga espera hasta que se invente algo nuevo. Entonces volverá a cambiar de pronto la naturaleza o calidad de la vida. El escenario de Kubrick y Clarke trata del comportamiento y los implementos, dos ingredientes del cambio cultural y, según no tardaremos en ver, cuadra muy bien con lo que nos revelan los testimonios arqueológicos. Solo que Kubrick y Clarke pudieron también ocuparse de la evolución física de la humanidad, pues en ella se presentan las mismas posibilidades de diferentes estilos de cambio. ¿El cambio anatómico en la evolución humana o cualquier otra, es súbito y rápido, seguido de largos periodos de poco o ningún cambio? ¿O hallamos una pauta de evolución gradual, progresiva, entre nuestros precursores, de un estado a otro, desde el hombre mono hasta el moderno Homo sapiens? La creencia popular y los textos de antropología concuerdan por igual en que el cambio lento, uniforme, durante millones de años, transformó gradualmente al hombre mono de la sabana africana en los hombres de hoy, pero echemos una ojeada a los fósiles. Los detalles de la más antigua evolución de la estirpe humana son todavía muy vagos y, como veremos después, la época en la que la línea humana divergió de la que conduciría a nuestros parientes más cercanos, los antropoides africanos, continúa envuelta en la oscuridad. Pero es bien sabido hoy por hoy que hace entre 3 y 4 millones de años, en África, vivían bípedos erectos que, si aún no merecían ser llamados humanos, no dejaban de poseer algunos de los atributos de que nuestra propia especie tiene la exclusiva en el mundo moderno, de suerte que cuando menos habría que admitirlos en nuestra misma familia zoológica, la de los homínidos. Tal vez el testimonio más impresionante del carácter bípedo de esta vieja forma sea la hilera de huellas descubierta en Laetoli, en Tanzania. Con sus 3 millones y un buen pico más de años a cuestas, están nítidamente impresas en ceniza volcánica y revelan la progresión directa, decidida, de un hombre primitivo, pequeño pero bien derecho. Ahí están, petrificadas, todas las características de nuestras propias pisadas en una playa húmeda. El dedo gordo está alineado con los otros, no se desvía de ellos el pie era sustentado por arcos. La humanidad estaba en pie y andando hace casi 4 millones de años, y es posible que desde no poco antes, los antiguos homínidos africanos que dejaron estas huellas eran seres pequeños, de constitución ligera. Tenían dientes grandes para el tamaño de sus cuerpos, pero el cerebro seguía siendo pequeño. Vivían en un medio abierto, expuestos a animales de presa, como los grandes felinos, pero su modo de vida debió de ser afortunado, pues persistieron casi sin cambio por 2 millones de años cuando menos. Por entonces se les unieron otras especies de homínidos, una, por ejemplo, de mayor tamaño y constitución más robusta, otra liviana todavía pero con un cerebro mayor. Los restos de una y otra especie aparecen muy de repente entre los fósiles. Luego, hace alrededor de 1.6 millones de años, en África y tal vez ya antes en Asia, encontramos, sin preámbulos una vez más, otra especie más de hombre, con cerebro aún mayor y más próxima a la nuestra. Y en todos los casos en que disponemos de suficientes fósiles, nos encontramos con que las especies duraron mucho y que sus respectivas historias dan mucho menor muestra de cambio que de estabilidad. Va despejándose el cuadro. No asistimos a un aumento constante y progresivo del cerebro a lo largo del tiempo, y la postura más completamente humana no es alcanzada poco a poco. Lo que vemos son nuevas ideas, como la postura erecta, cabalmente desarrolladas desde el principio. Vemos la persistencia, a través de los millones de años, de especies que perduraron inmutables en tanto su medio circundante se mantuvo esencialmente igual. Vemos presentarse el cambio sobre todo al originarse especies enteramente nuevas, grupos de reproducción nuevos, independientes. Su repentina aparición al lado de antepasados sin cambio refleja una imagen común en la geografía de la evolución. En todo el reino animal, lo típico es que las especies nuevas evolucionen, de ordinario deprisa, por los confines remotos del dominio de la especie ancestral. Si la nueva especie sobrevive, puede un día tomar su lugar debajo del sol al lado de su antepasada, si no es que eclipsar por entero a ésta. Tal situación ocurrió con estos antiguos hombres monos y sus descendientes. Y este cuadro de estabilidad por prolongados periodos, interrumpido por cambio súbito, es típico de los testimonios fósiles de todos los seres vivos. La evolución humana no difiere en estilo de la transformación de cualquier otro grupo de especies animales afines. El hacedor de herramientas Al menos desde la época clásica, la gente parece haberse dado cuenta de que la propensión humana a hacer herramientas la separa del resto de la naturaleza. Aunque hoy en día sabemos que hacer herramientas y usarlas no es, en el sentido más estricto, cosa exclusivamente nuestra, no deja de ser claro que la complejidad de nuestra tecnología, incluso como se expresa en las más antiguas sociedades humanas, es del todo única. Es verdad que los chimpancés pelan y preparan varas para pescar termes en sus termiteros. Los monos capuchinos emplean piedras para abrir nueces duras. Los papiones matan escorpiones con piedras antes de quitarles el aguijón y comérselos hasta las nutrias usan piedras para abrir mariscos. Pero esta zona gris, por mucho peso que se le haya querido dar, es ante todo de interés académico. El hombre se distingue no sólo por la riqueza y variedad de las herramientas que hace y de las cosas que hace con ellas, sino por el hecho de que se ha vuelto dependiente de ellas para su supervivencia. Hacer herramientas y emplearlas para intervenir en el medio, estas propensiones humanas están estrechamente vinculadas a nuestro modo de vida, y de numerosas y sutiles maneras incluso a nuestra imagen de nosotros. Viviendo como vivimos, en un periodo de la historia en el que cada día parece traernos noticia de un nuevo progreso o perfeccionamiento de nuestra tecnología, ya de por sí complejísima, nos parece natural pensar que el desenvolvimiento de esta tecnología de la que dependemos es una progresión gradual, casi inevitable, a partir de sus más escuetos principios. Pero si bien esto podría parecer intuitivamente razonable, sería asimismo equivocado. Pues al igual que fue el caso, según vimos, con nuestra evolución física, hallamos que el proceso del desarrollo tecnológico ha procedido a sacudidas. Si nos volvemos hacia la prehistoria, al despliegue del logro cultural humano, encontramos la misma pauta repitiéndose una y otra vez. Los testimonios arqueológicos nos muestran que, una vez surgido un adelanto nuevo e importante, se daba invariablemente una rápida exploración de todas las posibilidades por él abiertas, seguida de un periodo de espera inactiva, aguardando el siguiente logro. Al igual que la naturaleza, la humanidad ha sido oportunista desde los primeros tiempos, presta a aprovechar cualquier abertura nueva, no bien la hubo. Pero antes no menos que hoy, los saltos auténticamente creativos fueron mucho más raros que el ejercicio del ingenio humano para explotarlos. Las herramientas de piedra constituyen los testimonios más antiguos de que disponemos del ejercicio de la capacidad humana para la cultura material. Y aparecen de repente en el registro arqueológico, hará dos millones y medio de años. Por supuesto, parece harto razonable suponer que los primeros intentos de nuestros remotos progenitores a fin de usar o conformar implementos para escarbar, ayudarse en la recolección de alimentos vegetales silvestres, o quizá según el escenario de Kubrick Clark, que, se hicieron en materiales algo más complacientes que la rígida piedra. La madera, cuando menos en el primer caso, es el candidato evidente. Sólo que la madera y materiales blandos parecidos no se conservan salvo en las más peculiares condiciones, de suerte que nada más podemos especular acerca del tipo de cultura material que pudo anteceder a la invención de la indestructible herramienta de piedra. Sin embargo, lo que las primeras herramientas de piedra tienen de más absorbente e instructivo, es que desde que aparecen lo hacen en forma de juego de herramientas. Sus diversos componentes eran toscos, ni que decir tiene, hechos de lascas arrancadas de una piedra, para obtener superficies cortantes, pero se reconoce una serie de estas formas, que apuntan a diferentes funciones tajadores, raspadores, punzones, por ejemplo. Así que una vez alcanzado el concepto de herramienta de piedra, una vez que nuestros antepasados aprendieron a discernir la forma de una herramienta en una piedra y a aporrear esta con otra hasta realizar dicha forma, se diría que todas las variantes fundamentales de forma y función abiertas por aquella ruda técnica fueron inventadas casi instantáneamente. El hecho de que tales juegos de herramientas de este género siguieran haciéndose durante más de otro millón de años sin gran mejoramiento revela que todas las vías abiertas por este concepto revolucionario fueron exploradas a fondo desde el principio. Esta vieja tradición de trabajo de la piedra se denomina oldowense, por la famosa garganta de Oldubai, en Tanzania, donde ha sido más intensamente estudiada. Apareció allí hace aproximadamente 1.8 millones de años, y con la apariencia de oldowense desarrollado sobrevivió hasta hace 800.000 años. Otras varias tradiciones en la elaboración de herramientas en otros puntos de África no parecen ser sino variaciones sobre el mismo tema difieren más en las proporciones de los distintos tipos de herramienta representados en el juego que en los tipos de herramienta. Y no hubo cambio esencial en el método de producirlas. Pero súbitamente en Oldubai, después de medio millón de años de técnica inmutable en la producción de herramientas de piedra, apareció una tradición enteramente nueva. Esta industria, conocida como hacheulense, se fundaba en un concepto revolucionariamente nuevo. En la tradición oldowense, como vimos, una masa de piedra era golpeada hasta que adquiría cierta forma. La nueva tecnología partía a sí mismo de una piedra, pero de ella se hacía saltar una lasca alargada, que era la herramienta, en tanto que el meollo del que se había partido era descartado. Este cambio de concepto permitió añadir al juego toda una panoplia de herramientas nuevas, y desde que empezó a practicarse esta técnica reconocemos hachas de mano, cuchillas y cuchillos, picos, etc., aparte de herramientas comunes ya desde hacía cientos de milenios. Una vez más, este arranque de adelanto tecnológico fue seguido de un periodo de equilibrio relativo. A fin de cuentas, es destino de toda revolución afortunada el convertirse en statu quo. Hubo mejoramientos, no hay ni que decirlo, y el hombre del paleolítico medio como se llama este periodo de nuestra prehistoria, no tardó en estar en condiciones de producir, con mínimo esfuerzo, una gama relativamente restringida de herramientas que cumplen con especificaciones pasmosamente uniformes, a partir de una enorme variedad de materiales pétreos diversos. Pero, al igual que antes, pasaron cientos de miles de años antes de que fuera realizado otro avance que fuera comparable al que anunció el comienzo del paleolítico medio. La pauta volvió a repetirse, como veremos después. Baste con establecer aquí que fundamentalmente el mismo patrón de cambio ha persistido en la evolución tanto física como cultural de la humanidad. Tal vez esto sorprenda a primera vista, ya que los mecanismos de cambio son diferentes en cada caso. Con todo, esta diferencia se refleja de otro modo, en el hecho de que, si bien el cambio físico y el cultural se han dado de la misma manera saltatoria, ambos han estado fuera de fase no ha existido relación necesaria entre la introducción de un nuevo tipo de tecnología y la evolución de una nueva especie de proto-hombre. En cualquier caso, lo que encontramos en una y otra área no se adapta al supuesto de un cambio lento, uniforme, en el que se nos ha enseñado a creer. Para nosotros tiene vital importancia captar la naturaleza esencialmente episodica del cambio, no sólo para comprender mejor cómo es que llegamos a dónde estamos, hoy, sino a fin de adquirir una base racional para entender a dónde va nuestra especie. Cómo nos estudiamos, el reduccionismo y otros mitos La actitud del público estadounidense hacia la ciencia es ambivalente La imagen desmedidamente romántica del científico emocionado, escudriñando tubos de ensayo mientras burbujean retortas al fondo, no tarda en volverse imágenes de locos obsesionados con experimentos Los recónditos que les darán control sobre la sociedad. En cierto modo, la ciencia parece un mal necesario. Sin ella no tendríamos teléfonos ni televisores y tampoco la bomba neutrónica. El lado positivo de semejante ambivalencia tiende a ver a los científicos como autómatas, lúcidos pero desapasionados, que poco se interesan en lo que no sea su abstrusa investigación. La realidad fría, calculada, es la meta, e inmediatamente se piensa en físicos al razonar en hombres de ciencia. Aunque se recuerde al descuidado Albert Einstein, con un suéter demasiado grande, la figura con bata blanca que realiza sus experimentos cuidadosamente controlados en el laboratorio estéril es la quinta esencia de nuestra visión general del científico. Algo de cierto hay, ni que decir tiene, en esta manera de ver la ciencia y a los científicos. Los físicos se ocupan de fuerza, energía, materia. Son ellos quienes estudian, tanto teórica como experimentalmente, los bloques de que está constituida la materia. En pos de las partículas elementales, los físicos disecan átomos y se aproximan más y más a enunciados generales acerca de la naturaleza de toda materia. Pues si bien los átomos son todos parecidos en cuanto a plan de organización, difieren notablemente en los detalles. La búsqueda de partículas más fundamentales por debajo de los electrones, protones y neutrones, es la búsqueda de propiedades de la materia más generales todavía que los átomos. De aquí los dos temas que se combinan para hacernos nacer envidia a la física. Primero, vemos al físico como parangón de lo que un científico debe ser a la perfección de este colmo de objetividad y mediciones cuidadosamente controladas se acerca a los químicos, seguidos por los químicos aplicados, que se ocupan de bioquímica y geoquímica. Otros aspectos de la biología y la geología, por no mencionar la psicología y la antropología, corren con menos suerte. Los fenómenos a que estos campos se enfrentan son más grandes y un tanto más enrevesados. Y las técnicas empleadas para estudiar, digamos, la evolución de los mamíferos son mucho menos escrupulosamente precisas, organizadas u objetivas que las cámaras de burbujas del ciclotrón de un físico. Nos apartamos de la ciencia dura tanto más cuanto más nos alejamos de la física. El otro componente de la envidia a la física es más sutil, pero también más interesante. La noción de que los físicos estudian de hecho fenómenos de importancia más general que cualquier otra rama de la ciencia simboliza un marco mental que llamamos reduccionismo. Difícil será echarle en cara a un físico que persiga las partículas últimas que constituyen la materia. Sólo que a partir de búsquedas de éstas, en pos de explicaciones progresivamente más generales, se saca la moraleja, con demasiada frecuencia, de que toda ciencia debe elaborar de esta suerte. Hay, en otras palabras, la creencia de que la discusión en términos más generales es más científica de lo que son análisis más específicos. De este modo se dice que los temas se reducen a términos más generales. Un ejemplo habitual de reducción gira alrededor del compuesto químico agua, H2O. Conociendo las propiedades de los átomos hidrógeno, H, y oxígeno, o, gases ambos a la temperatura ordinaria a presiones normales, en principio debiéramos saber cómo sería el agua. Los antirreduccionistas señalan las propiedades emergentes del agua, tan distinta de los gases que son sus dos elementos constituyentes cuando están sin combinar. Pero los prorreduccionistas replican que, dejando aparte la ignorancia actual, en principio las propiedades del H2O serían predecibles a partir de un suficiente conocimiento de H y O. Pese al atractivo de las propiedades emergentes, el reduccionismo satura las mentes de la mayoría de los hombres de ciencia que trabajan hoy en día. A veces, parecería, quisiéramos todos ser físicos y que todas nuestras explicaciones del mundo estuvieran formuladas en el lenguaje de los físicos. Aunque parezca risible reducir la evolución humana a los términos de la física, la mayoría de nosotros pensamos que sólo razones pragmáticas nos impiden alcanzar esta meta. Sencillamente no tenemos manera hasta ahora de comprender la distribución de huesos humanos de diferentes formas, en el tiempo y en el espacio, en términos de átomos, no digamos de partículas subatómicas. Pero un reduccionista interesado en la evolución humana puede, a falta de esto, intentar lo más parecido, tratar, por ejemplo, de reducir la evolución cultural humana a los principios de la evolución biológica general. Puede reducir los principios de la evolución biológica a los principios de la genética. Reduciendo la genética a las propiedades arquitectónicas y químicas de unas cuantas macromoléculas, ADN y las varias formas de ARN, se acerca más todavía. Estas moléculas gigantes están hechas de constituyentes químicos menores, nucleótidos, por ejemplo. Y todos están compuestos de átomos. Teóricamente, en principio, un reduccionista conseguiría explicar la evolución humana en términos de las leyes de la física. Al no estar esto a su alcance por ahora, puede reducir un nivel de complejidad a otro sistema, más general, la evolución cultural a la evolución biológica general, los fenómenos evolutivos en gran escala a la genética general, y así sucesivamente. Pero todo esto es malentender las lecciones del físico en busca de partículas progresivamente más elementales. Los físicos que teorizan acerca de dichas partículas de la materia esperan hacer enunciados verdaderos sobre toda materia, ya conste ésta de átomos libres o de átomos combinados en sistemas más complejos. Los variados sistemas en los que estas partículas se encuentran no son pertinentes para los físicos. Y aquí está la objeción clave al reduccionismo, las diferencias entre dos sistemas no son explicadas por las propiedades comunes a ambos. Hay electrones y protones en todos los átomos, pero existen también fuera de los átomos. Los electrones, protones, y neutrones, presentes en todos los átomos excepto el de hidrógeno, son propiedades más generales que los átomos. No son las propiedades generales de los electrones, protones y neutrones, sino antes bien su número y colocación lo que da razón de las diferencias entre hidrógeno, helio y todas las demás formas elementales e isotópicas de los átomos. De este modo, para entender los fenómenos naturales debemos procurar antes comprender cuán ampliamente está difundido en la naturaleza cada fenómeno. Un enunciado sobre la naturaleza de los electrones que sólo concierna a electrones libres sino a los que discurren por la periferia de los núcleos atómicos, no es un enunciado genuinamente general acerca de los electrones. Y sencillamente no sirve para nada hacer un enunciado general acerca de la vida si incluimos animales y plantas, pero excluimos los hongos y las hordas incontables de los organismos unicelulares. Una vez que estemos seguros de que el sistema está completo, de que es natural, el segundo paso será explicar las diferencias que hay entre las subunidades dentro del sistema. Las diferencias entre plantas, animales y hongos no derivan de su común posesión de células complejas, eucarióticas, sino de los diferentes mecanismos metabólicos para obtener y utilizar la energía dentro de esas células, que cada grupo ha adquirido como especialización evolutiva. La posesión común de células eucarióticas, en otras palabras, une plantas, animales y hongos, y muchos microorganismos unicelulares también, en un grupo evolutivo vasto y natural, pero nada nos dice acerca de por qué difieren plantas, animales y hongos. Análogamente, la caracterización de elementos como las pautas de parentesco y la religión, que se hallan en virtualmente todas las formas de organización social humana, ayuda a definir la unicidad de la sociedad humana en el reino evolutivo pero no explica nada a propósito de por qué las religiones, las pautas de parentesco y demás difieren en detalle entre grupo y grupo. Reducir la descripción de un sistema a los elementos comunes de que está lleno, nos impide automáticamente comprender la naturaleza de las diferencias que hay entre los elementos dentro del sistema. Para estudiar semejantes diferencias debemos factorizar los elementos comunes no tratar de explicar el sistema entero únicamente en términos de los elementos comunes. Lo cual no es decir más que esto, no se puede explicar las diferencias entre dos cosas hablando sólo de los parecidos entre ellas. Vistas así las cosas, el reduccionismo que sólo toca la cuerda de los elementos compartidos, comunes, del sistema, es inútil como estrategia para explicar la historia de cambio y diferenciación dentro de un sistema, ya sea el problema de la evolución de la totalidad de la vida o de la historia de las sociedades humanas. Esta visión de la naturaleza es fundamentalmente jerárquica. Afirma que todos los fenómenos naturales tienen una distribución finita, algunos muy extensa, partículas de materia, otros muy restringida, organización social humana, limitada a una especie, homo sapiens. Todos los científicos, reduccionistas y antirreduccionistas por igual, tratan de entender la distribución de propiedades en la naturaleza. Todos se dan cuenta de que algunas propiedades están más extensamente dispersas que otras. Los reduccionistas pretenden que las propiedades más generalmente difundidas, cuando son abarcadas como es debido, explican los sistemas compuestos de propiedades distribuidas menos ampliamente. Pero los antirreduccionistas, tratando de comprender las diferencias entre sistemas, tienen la sensación de que las propiedades distribuidas en más de un sistema no son pertinentes para entender las diferencias entre sistemas. Nuestra posición de derribadores de mitos es que el reduccionismo ha sido seguido, con regularidad automática, en la mayoría de las áreas de la ciencia hasta la fecha. La envidia a la física, como manifestación del reduccionismo, no es algo en particular divertido. Dada su aceptación general, el reduccionismo bordea el mito. Solo que prevenimos contra la tendencia opuesta a identificar un sistema, factorizar todos los componentes que también aparecen en otra parte y pretender automáticamente que están actuando en el sistema importantes procesos que no se dan en otro lado. Todo esto se hará más claro cuando echemos una ojeada al hombre como animal enfrentado al hombre como portador de cultura, tema del siguiente capítulo. Esto es visto con frecuencia como una discusión de o esto o lo otro. Los reduccionistas explican todo el comportamiento humano en términos de principios biológicos, reducidos a su vez a la genética, y algunos contrincantes insisten en que propiedades emergentes exteriores al reino biológico gobiernan exclusivamente el comportamiento humano. El verdadero problema, en cambio, es tomar cada fenómeno y ver cuán extensamente está distribuido en la naturaleza. Según veremos, el supuesto antirreduccionista de que todo el comportamiento cultural humano es exclusivo de nuestra propia cepa evolutiva, tiene más peso del que los reduccionistas, como los sociobiólogos, quisieran hacernos creer. Tenemos presentes, pues, varias clases de mitos. Algunos son sustantivos, nociones específicas sobre el desenvolvimiento de la vida en general, respecto al modo como ha evolucionado nuestra especie y sobre la naturaleza básica y las pautas de cambio de la cultura. Compararemos cada mito con lo que hoy por hoy se sabe y que venga al caso, y presentaremos entonces otra explicación de lo que pasó y de su porqué. Al hacer esto no estaremos especulando ociosamente, ya que las reglas del juego son claras, los enunciados científicos deben formularse de tal modo que su veracidad pueda ser puesta en tela de juicio. Las explicaciones que damos en este libro, aunque a nosotros nos parezcan superiores a los mitos disponibles, podrían asimismo resultar menos satisfactorias que otras ideas, no consideradas hasta ahora. Para ser científicas, las ideas tienen que ser criticables. Para dar pie a nuevos mitos tienen que ser explicaciones endemoniadamente buenas, y el jurado apenas se acaba de retirar a deliberar cuál será su veredicto sobre algunas de las ideas que exponemos en este libro. Pero nuestra nueva incursión en la envidia a la física nos plantea otra clase, más general, de mito, los varios ismos que pretenden decirnos cómo debiéramos ver Homo sapiens y el lugar que nuestra especie ocupa en la naturaleza. Si el estudio propio de la humanidad es el hombre, no podemos esperar llegar demasiado lejos si queremos saber en qué grado nuestra evolución evolución física, evolución de comportamiento, se asemeja a las historias de organismos no humanos, particularmente esos antropoides que parecen, maravillosamente, desesperantemente, tan semejantes a nosotros. Por otro lado, si aceptamos la premisa de algunos de nuestros sabelotodos más parlanchines, si bien no del todo informados, que todo está en nuestros genes, se diría que debiéramos examinar otras cosas, las tropas de papiones son favoritas especiales, a fin de averiguar quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos y de dónde salió todo esto. El reduccionismo y su opuesto estricto, aquí, la noción de que lo único interesante acerca del género humano es nuestro juego de propiedades únicas, son apenas las más generales de las varias formulaciones de cómo debiéramos irnos entendiendo y cómo llegamos aquí. El concepto de que el género humano ha de comprenderse como un mono desnudo es más o menos tan útil e informativo a modo de trampolín para un programa de investigación, como lo es la noción de que fuimos divinamente creados a imagen y semejanza de Dios. Ambos puntos de vista son míticos y uno y otro tienen sus manifestaciones modernas, relativamente rebuscadas. Argumentando contra uno y otro extremo no estamos pidiendo, sin más, que se aplique el áureo medio para resolver una disputa. Sostenemos nuestras ideas propias tan apasionadamente como cualquiera las suyas. Lo que pasa es que la dicotomía de hombre como animal frente a hombre como ángel desteña la tarea real, nuestra evolución física y cultural implica muchos componentes, cada uno con su propia distribución en el mundo natural. Compartimos algunos de nuestros rasgos, la mayoría físicos, algunos de conducta, con otros seres, en tanto que otros rasgos, físicos algunos, la mayoría de conducta, son exclusivamente nuestros. El problema es hallar cuán extensamente distribuida está de hecho cada propiedad. El hecho de que esto sea, en ciertos casos, una tarea nada fácil, no significa negar que es el mejor modo de enfrentarnos al problema de quiénes somos y cómo llegamos a qué. Página 26 Lista de la cintura Lista de la cintura Lista de la cintura Lista de la cintura